Tenemos a Nahara, acá puede verlo por la cámara. Nahara hace 21 días había nacido muerta. Su abuela me contaba de que cuando nació estaba negra, estaba sin vida. Su abuela no recibió, dijo ella no va a morir. Comenzó a orar por su nieta, Nahara, y comenzó a orar y de golpe, es como si fuera que la niña respiró y comenzó a respirar normalmente y ahora está sana totalmente y recobró la vida. ¡Wow! ¿Qué te decían los médicos con respecto a la recuperación de la bebé? Me dijo que ella no iba a vivir, me dijo. Directamente que no iba a vivir. Que no iba a vivir, me dijo, sí, recé nomás. Abuela me dijo porque no sabemos si su nieta va a vivir, me dijo. Y le dije, yo la sangre de Cristo. Y seguí orando por mi nieta, le decía, Señor en tus manos está mi nieta y sopla vida sobre ella, le decía, sopla vida, Señor, le decía. Aquí está su mamá, Cristian. ¿Cómo? Usted es la mamá. No decían que ella iba a quedar con secuelas. O sea, o que no iba a vivir y si vivía con secuelas. Pero para la gloria de Dios, mi hija está viva. Los estudios que le hicieron salieron todos bien. Y acá la tengo a Nahara, le doy la gloria a Dios. Milagro de Dios, un regalito para vos. Vos decime cómo te sentís ahora, mamá. Es una alegría tan grande porque yo le decía a Dios en mis oraciones porque está ella en ese lugar. Y Dios contestó mi oración. Dios me muestra que vos estabas orando mucho por tu casa. Había algo en tu casa, vos decías, yo oro por mi casa. Y esperabas un cambio. Y Dios me dice, el milagro que viste en ellas es la evidencia del milagro que voy a hacer en tu casa con tus familiares. En el nombre de Jesús yo bendigo a esta familia. Y declaro, papá, que son una familia unida, una familia bendecida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tienes que dar un aplauso más fuerte, me parece, para darle gloria al que realmente merece toda la gloria. Amén. Amén.